Bienvenidos todos. Hoy vamos a aprender frases en inglés con la serie The Acolyte. Let's do this. La primera frase. Literal, esto significa no quieres ir por este camino. Pero es una expresión que significa no quieres hacer esto. No quieres tomar esta decisión. Next phrase. Just wanted to pay your old friend a visit. Just wanted to pay your old friend a visit. You just wanted to pay your old friend a visit. La parte clave aquí es to pay a visit. Esto significa visitar. En esta escena Osha dijo solo querías visitar a una vieja amiga. Otro ejemplo es my parents paid me a visit yesterday. Ayer mis padres me visitaron. Next phrase. It has its perks. It has its perks. It has its perks. Perks significa beneficios. En esta escena Osha está hablando de los beneficios de su trabajo. Pero también se puede usar esta palabra en cualquier situación donde hay beneficios. Por ejemplo, having a hot girlfriend has its perks. Tener una novia sexy tiene beneficios. Next phrase. She had a twin. She had a twin. She had a twin. Twin significa gemelo. Next phrase. Prepare for landing. Prepare for landing. Prepare for landing. Si les gusta viajar, van a escuchar esta frase mucho. Significa prepárense para el aterrizaje. Cuando viajen por avión, van a escuchar el capitán decir esta frase. That's it everybody. Si tienen alguna duda, avísenme en los comentarios. Denle like al video, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Soy el mulato loco. I get the hell out of my face.